¡Buenos días, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis maravillosamente bien. Hoy os traigo un vídeo de la gala número 5 de Supervivientes 2024. Lo que estabas esperando en este viernes tan especial. ¿Por qué es especial? Pues no lo sé, no tengo ni puta idea, pero bueno. Tampoco tengo mucho tiempo para grabar este vídeo, que he quedado después, que tengo dos cumpleaños. Esto de ser tan popular me está matando, me está matando, mentira. ¡Ay, tengo aquí unos granos de estos bichos de callo cochino! ¡Madre mía! ¿Por qué me ha picado aquí? De repente, vamos a ver. Lo mismo ahora soy Spiderman, me encantaría, bueno. Me encantaría porque a mí ese traje me quedaría... La gala, a lo que íbamos, que es a lo que te interesa, no creo que te interese mucho. La salud dérmica, dérmica es de dermatología, mi salud. No creo que te interese. Ayer hubo un temporal muy fuerte en Honduras. También en España porque volvió Carmen Borrego y se enteró de muchas cosas que te pienso contar ahora mismo. Aunque no te interesen ni lo más mínimo. Pero alguna vez te metes ya en la trama, dices, joder, pues sí que está interesante, que es lo que me ha pasado a mí, que yo no tenía ni idea de que Carmen Borrego... Bueno, hasta hace poco no sabía que existía, pensé que Terelu era hija única, la verdad. Pero ya después te enteras de que tiene un hijo, diría que tiene otra hija, por lo que dijo ayer, y ya te metes un poco en la movida y te quieres enterar, es como una novela, mira, de Joel Dicker. Que salió ayer y ya me la estoy introduciendo por el culo, mira, eh, el mejor. El caso, hubo un temporal ayer en Honduras, se iba la imagen de vez en cuando, se hacía un fundido a negro, así como... Y te quedabas sin saber lo que estaba pasando. Estaban haciendo una prueba de localización. No me enteré demasiado, ya os digo que yo este programa lo veo así un poco como... De hecho, de la mitad para el final, he buscado la página web de Telecinco, Telecinco.es. Van a las supervivientes, las noticias, y os pienso contar todo como si hubiese estado yo allí in situ, y no solo como si hubiese leído los titulares y me estuviese inventando el resto. Hicieron una prueba de localización, y en este caso sí que ha importado porque al parecer les han cambiado de playa, y la playa mala ahora es muy mala. Entonces sí que compensa estar en la playa buena. No como cuando estaban antes, que estaban separados por un biombo, y era ridículo. Es que eso no tenía sentido de ser. Ahora, ¿veis qué popular soy? ¿Eh? Un WhatsApp. A las 12 y 41 del mediodía. Joder, no se puede vivir así, no. Hicieron la prueba de localización, hacía muchísimo viento, empezó a llover allí, que vamos, o sea que ya parecía el cumpleaños de Pingu, de repente. Hicieron las pruebas en dos grupos, evidentemente. En uno de los grupos estaba Marietta, subida encima de una escalera, en el otro estaba Claudia. Ganó el grupo de Claudia, pero yo es que no lo estaba disfrutando porque digo, se van a matar, se van a meter una opción que se va a quedar ahí, vamos, momificada. ¿Qué pasó? Pues, como os decía, ganó el grupo de Claudia, más que nada porque se les ve más resuelto, se les ve como más rápido, últimamente lo ganan todo. Me está sorprendiendo mucho Marietta porque yo esperaba que ya desde el principio sacase un carácter que le hemos visto en la isla, pero debe de ser que como no está tan implicada emocionalmente con la gente que está allí, ni con las tramas porque acaba de llegar, pues tampoco está en pleno apogeo. Pero bueno, hay mucha gente diciendo, qué decepción, hija, que querías. Que le montase desde el primer día un pollo a Laura Madrueña. No, no era pertinente. Vamos a ver. Luego Claudia y el otro, Claudia y Mario. Joder, qué aburrimiento. Yo es que lo último que querría, si entro a un programa, es que me metan con mi pareja. Vamos a ver. Se supone que partéis con ventaja, ¿no? Porque tienes apoyo ahí todo el rato, no os nomináis entre vosotros. Podéis acordar quién queréis que salga nominado y así son dos votos contra uno que tiene el resto y tal. Ya, pero yo viéndolo desde fuera como espectador digo, estos dos, estas dos lapas que están todo el día juntos, qué pereza todo el rato, hay cuantos se quieran. Me producen rechazo y yo creo que es un sentimiento generalizado. No sé si porque son ellos dos y en general no deben de caer demasiado bien. O bueno, que tendrán sus fans, no digo yo que no. Pero esta semana ha habido una movilidad, esto lo iba a decir después, pero ya atajo el problema. Esta semana ha habido una especie de trama, que no era ni trama ni era nada, eso era una mentira como una casa, en la que Claudia decía poder estar embarazada por unas sensaciones corpóreas que estaba sintiendo. No era así. O sea, tú la veías y decías, esta mujer no está embarazada, no porque estuviese muy delgada, que podía estar embarazada de tres días y había un follado detrás de una palmera. Pero yo notaba ahí que estaba intentando tirar de esa trama como para tener un poco de atención, de minutito, de pantalla, porque si no estás ahí tomando el sol sin hacer ni el huevo, después no sacas una sonrisa en las galas a la gente, no sé. Bueno, que no digo que como supervivientes lo estén haciendo mal. Honestamente no tengo ni puta idea. El otro día ganó una prueba de estar quieta. Claro que tampoco dices tú, qué bien, qué vamos a lo está currando que está quieta. No, tenía que estar en equilibrio en una posición un poco extraña. Que me está aburriendo mucho su concurso, ¿qué te digo? Tanto el de Claudia como el de Mario. Mario por lo menos se queja más, también eso llega a cansar porque es todo rato. ¡Ey, tú que has hecho ahí! ¡Chico! Pero bueno, yo como les tengo mucho cariño porque he comentado su edición de La Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Como si yo hubiese estado aquí. Los apoyaré. No, mentira. Si entrase, pues yo qué sé. Naomi, que ganó el gran hermano VIP, la mejor. Marta Peñate, que estuvo el año pasado y quería que ganase también. De este año, a ver, ¿quién me ha caído bien? Marieta. Pues mira, Marieta está ahí, ¿no? Pues la apoyaré a ver si hace algo. Así no, no hay nada que apoyar, claro, si no hace nada. Y de chicos, pues a ver, uno que me cayese bien. Generalmente los chicos que me caían bien, la novia les ponía los cuernos o se portaba muy mal con ellos o les hacía ahí un poco de luz de gas. Y decía yo, jo, qué pena, con lo buenos que son. Pero todos han acabado volviendo con sus novias, entonces ya no me caía bien. Mira, Tom Cruise me caía bien, fíjate. ¿Qué? ¿Era malaje? Bueno, pero era gracioso, por lo menos, coño, te daba un poco de contenido. Da igual. Llevo 6-7 minutos grabados y no he dicho absolutamente nada, 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 nada. Estoy hablando de Mario y de Claudia, ¿no? Vale. Que dijeron que si estaba embarazada. Estaba en la trama, le llevaron un predictor de estos, un clear blue. Y nada, anoche, en mitad de las nominaciones, les dijeron que no, que ha salido negativo. Busca otra trama, hija. Pues nos ha follado otra vez, a ver si conseguís para dentro de dos semanas decir, ahora sí, ahora sí. No lo creo, sinceramente. En cualquier caso, ganó el grupo de Claudia, la prueba de localización, decidieron irse a la Playa Buena y entonces han hecho la inversión. En cualquier caso, tú estarás diciendo, ¿por qué me estás hablando de la isla si a nadie le importa la isla cuando lo importante está en España, con Carmen Borrego y toda la movida con su hijo? Pues te lo voy a explicar. Carmen Borrego para damis, ¿vale? Resulta que Carmen Borrego es la hija de María Teresa Campos. María Teresa Campos. Que tiene otra hija que es Terelu Campos, ¿vale? Hasta ahí. No sé si tiene más. Honestamente no me he metido tanto en el Lore Campos. No me interesa. Pues resulta que a esta mujer le habían dicho que por sus problemas de ansiedad tenía que dejar la playa y no sé qué. El domingo pasado le llevaron a que visitase la playa en la que está Laura Matamoros, el Kike Calleja y Kiko Jiménez y ella dijo, de aquí no me bajo, de esta barca, de chanquete no me vais a mover. Porque se pensaba que la iban a dejar otra vez concursando. Y ella estaba en plan, me da mucha pena tener que irme, sí. Pero cuando le dijeron, bájate en esta isla, tal, dijo, no, 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 no. Y se puso a llorar ahí. Un icono esta señora. Vamos, maravillosa, maravillosa hora que se ha ido del programa. Hasta entonces a mí lo de, que me quiero ir, que me quiero quedar, que me quiero ir, no me interesaba absolutamente nada. Lo siento mucho. En cualquier caso. Después de estar hablando un rato con Kike Calleja, Laura Matamoros, la llevaron a hacer el puente de la vida. Que es básicamente una cosa en la que cuentan su existencia. ¿Con qué fin, no? Porque nos interesaba mucho la vida de esta mujer. Hombre, pues habrá gente, digo yo. Tendrá Carmen Borregers, probablemente. Pero vamos, que lo importante es que en España su hijo había hecho una portada de revista o había salido de una revista que se había divorciado. Se ha divorciado de su mujer o su novia. No sé si es novia, si lo han dejado simplemente, si se han divorciado para pelea o tal, tal, tal. De hecho es que a día de hoy no sé si están juntos o no. Le enseñaron la noticia, le enseñaron la portada de la revista y ella se quedó, vamos, blanca. Dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Y se puso a ver un discurso. Es que era como... Estaba sorprendida. Sí, pero tampoco te creas tú, ¿no? Como que no lo exteriorizaba demasiado. Tenía un discurso muy cabal. Parecía bastante pausada. Tú cuando te pones nervioso, no sabes qué decir. Estás como bloqueado, ¿no? Bueno, habrá gente que maneje el estrés de mejor forma que yo. Pero esta mujer, pues se ve que es tranquila. Bueno, igual es que tiene el don de su madre de saber cuando estás en televisión y tienes que dar exclusivas y tienes que hablar desde el fondo de tu corazón y no mentir en absoluto. No sé si lo hizo por otra parte. Pero se supone que en esta semana de la que la traían a España y todo, ella ha estado como una mujer burbuja que no ha podido ver absolutamente nada, no ha podido hablar con nadie, no ha tenido acceso a la prensa, ni a su móvil, ni nada. Entonces ella no se había enterado de que su hijo y su nuera o exnuera o lo que sea habían dado otra exclusiva para la revista Semana, en la cual básicamente se metían con su madre y decían joder esta, anda, vaya sapa, lo hace todo por el espectáculo, es una falsa, vamos, cuando se puso a mandarle un beso a mi novia desde el helicóptero, dije yo, ah, más o menos fue eso la entrevista, o sea, lo podéis buscar si queréis. No es tan interesante, o sea, no es tan interesante si no te interesa este tema como a mí, pero a mí por supuesto lo que me interesaba más era la reacción de esta mujer al enterarse. ¿Qué hicieron en el programa? Pues llevaron a su hermana Terelu para que se lo contase ella in situ. Más que nada porque Terelu también es una experta profesional en la televisión y sabe marcar los tiempos. Ahí llegó la Terelu, se reencuentra, ¿no? Hola, ¿qué tal, cariño? Un beso, no sé qué. Se siente así, la una al lado de la otra y empieza a hablarle muy lento y a decirle en plan, bueno, ha pasado algo, es algo muy duro, la verdad, estamos todos consternados. Claro, tú cuando empiezas diciendo eso, dices, por favor, ataja el problema, dime qué coño ha pasado porque me estoy poniendo muy nerviosa, de repente, claro, tú te pones a pensar en la cabeza, joder, se ha muerto, no sé, ha habido un terremoto y el piso en el que yo vivía ha caído, es que, hija, de verdad, yo entiendo que eres una mujer televisiva a tope, pero coño, que es tu hermana, que estás jugando con su salud, que acaba de volver de supervivientes porque tenía un cuadro de ansiedad, vamos a ver, y le dijo, ha habido una exclusiva, ha salido una exclusiva esta semana en la que se meten contigo, no sé qué, pero ella sin decir quién, entonces Jorge Javier Vázquez le dijo, chica, por favor, dile quién ha hecho la exclusiva, pues tu hijo, tu hijo ha hecho la exclusiva, tu hijo, tú no eres, no se sabe, no se sabe, y ya la otra, racarrá, 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 dijo, mira, ni pena ni hostias, me ha apuntado aquí lo que dijo, que lo he sacado de la web, copiar y pegar, de Telecin, mira, Terelu le dijo, ayer miércoles ocurrió algo, se produjo la portada de otra revista con cosas muy injustas, con mentiras y manifestaciones dolorosas, claro, la otra diciendo, joder, se entiende que es sobre mí, ¿no? no me estás hablando de que Ania, la de gran hermano uno, se ha metido con el novio de la prima, va sobre mí, sin decirle quién, tócate lo hueco, y al final ella contestó, toda la vida tiene un límite y mi conciencia como madre la tengo meridianamente clara, a ti, si tú te enteras de esta noticia y te quedas en shock, ¿cómo eres capaz de decir la palabra meridianamente? hay que ser muy culto, ¿eh? vamos a ver, que no digo yo que no lo sea, Carmen Borrego, aunque por el nombre ya dice, joder, me puedo morir en este instante que me moriré como una gran madre, y además es que Jorge Javier Vázquez le dijo, las madres no tienen que aguantar continuamente lo que hagan los hijos, y eso es así y no de otra manera, vamos a ver, tú por tener un parentesco, por ser madre o hijo de, no tienes que aguantar lo que tu progenitor o tu descendiente hagan, todo el rato, y bueno, pues probablemente durante esta semana se cebará mucho el tema, yo creo que debería haber unos servicios mínimos de Sálvame, esto lo llevo diciendo desde que lo cerraron, porque hay situaciones en la vida que requieren que se vuelva a abrir el programa, y no se nos está dando, luego tienes a Ana Rosa Quintana que no se cansa de hacer menos y menos y menos audiencias, y ahí la tienen, anda la tía, vamos, que no la quitan del sitio ni con agua caliente, ¿qué sabe Ana Rosa Quintana para que no le quiten su puesto de Mediaset? Pregunto yo, porque esto no es normal, no es normal. La reina de las mañanas, ah, ahora se ha descubierto que no es que fuese la reina de las mañanas, es que la gente ponía Telecinco de manera instintiva y lo dejaba ahí de fondo mientras se ponía a hacer el puchero. Por las tardes ya, fíjate, ya no interesa tanto, que ella dice todo el rato que es porque en su programa ponen anuncios y en la competencia no pone anuncios. Y no será que la gente se ha cansado de ti, como que ya no creas esa afinidad que tú crees con el público, pues nada, enhorabuena a la ganadora de las audiencias que son Soles Órnega y enhorabuena también a la perdedora que eres tú, Ana Rosy. Lo dicho, que vuelva a Sálvame, Mediaset, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? De verdad. Otro de los temas que surgieron durante la gala fue un vídeo en el cual Pedro García Aguado, ya sabéis, hermano mayor, ese hombre que trata de corregir la conducta de adolescentes con unos problemas de ira importantes, salió en un vídeo haciendo como ¡Mierda! El chaval no puede mal, lo entiendo perfectamente, dice si no tengo fuerzas no tengo nada, como aquella canción de Amaran. Si no tengo fuerzas no tengo nada, es inhumano esto, un puñado de arroz para todo el día. ¿Y cuánto estás ganando por comer solo un puñado de arroz al día? Claro, que tú te puedes quejar, no sé, yo no digo que no te puedas quejar, pero probablemente con lo que ganas en un día ahí te dé para comprarte tus buenos 200 paquetes de arroz por lo menos, ¿no? ¿A quién coño se le ocurre esto? ¿Qué puta mierda es esto? Yo creo que está la Dakota viendo el programa diciendo joder, este... decía de mí, ¿eh? Madre... Y bueno, habrá habido otras movidas, no eran tan importantes, no me han hecho tanta gracia. Sí, se ha peleado Rubén con Aura, otra vez, pues bueno, Aura le ha dicho que es muy feo, Rubén no sé qué le ha dicho, qué interesante, me gustaría que algún vídeo de Aura fuese como sin discutir, ¿sabes? Como que pusiese un vídeo en plan momentos graciosos de Aura, y luego cinco segundos después acabaría y ya seguiríamos, pues yo qué sé, Arcano rapeando o algo. Así que nos desplazamos hasta la otra playa en la que en este momento se encuentra Laura Matamoros, se encuentra Kike Jiménez y también Kiko no, Kiko Jiménez y Kike Calleja. Kike Calleja que yo no sabía si era familia del de las entrevistas del Rubio. ¿Cómo se llama el nombre? Calleja también, no sé, bueno. Y ese que se parece mucho a Mercedes Mila antes. Pues resulta que Jorge Javier Vázquez le dijo a Laura Matamoros, a ti te gusta Kiko. A Laura le gusta Kiko, a Laura le gusta Kiko. Kiko Jiménez que es el que estaba al lado y ella dijo, no, a mí que me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta Carlos Alfredo, el de la Vox Kids. No, le dijo, me gusta más, mi tipo es Javier Hungría que es ese que está ahí que es el exnovio de Elena Tablada o exmarido también que está en otra isla. Sinceramente a mí esto me sonó como cuando está jugando al lobo al juego este del Pueblo Duerme y tal y de repente alguien dice, yo creo que has sido tú, o sea, tú, yo y tú no. Va a ser Juan, va a ser Juan como en plan para desviar la atención. Que no digo yo que a esta mujer no le guste Javier Hungría y eso tampoco implica que Kiko Jiménez le pueda gustar un poquito. Honestamente me da igual, es que Laura Matamoros el otro día hicieron una prueba de inteligencia, bueno de inteligencia de cultura, que no tiene nada que ver la inteligencia con la cultura, pero bueno, hicieron una prueba de cultura y les preguntaron cosas como ¿cuál es el número pi? Y ella dibujó un infinito. Luego le preguntaron ¿cuál es el triángulo que tiene todos los lados iguales? Y ella dijo el hexágono. Y a una que le quedaba recientemente cerca ¿cuándo surgió el COVID? ¿cuándo fue la primera cepa de COVID? ¿cuándo se empezó a hablar de ello? Tú puedes decir 2020 porque es cuando llegó a España. Vale, 2019 fue cuando se descubrió y se empezó a hablar un poco de ello y decíamos jaja al bicho murciélago anda este no sé qué mira el chino. Perfecto, 2018 2018 dijo ella ¿qué 18? ¿pero 18 de qué? Igual dijo ya estaba por ahí estaba en el ambiente se veía venir es que lo de las pruebas de cultura en este programa son que no digo yo que te tengas que saber todas y sobre todo que en un momento de tensión puedas decir ay ¿de dónde era Van Gogh? ¿no? Puede ser de Bélgica de Holanda o sea Alemán pero coño da igual me voy a callar porque luego seguro que la cago yo en alguna pregunta de cultura general que me hagáis un día por la calle y ya decís si te reías tú de Laura Matamoros y vamos ya a terminar porque tampoco hay mucho más que decir ¿quién fue la expulsada? Arancha de Sol durante esta semana los nominados se fueron salvando Ángel Cristo el martes creo el domingo y durante la gala salvaron primero a Miri y después a Pedro García Guado es decir la expulsada fue Arancha de Sol son de Sol aquellas que fueron a Eurovisión catando brujería ya no hay remedio para el alma que buena dijo nadie nunca fue la expulsada la llevaron a la otra isla esta parte no la he visto así que me lo voy a inventar y estaba muy feliz y muy contenta de llegar allí y ver a esos compañeros con los que va a disfrutar por lo menos por lo menos una semana y se lo van a pasar muy bien y van a hacer castillos de arena no tengo ni puta idea sinceramente lo mismo esa mujer ya está en su casa porque ha querido irse vale en este caso la prueba de líder fue una prueba de apnea que es la prueba de aeropresupuesto me parece muy bien pero claro si la haces todas las semanas ya sabes quién va a ganar así que este año me alegro mucho de que no la hagan tan a menudo ¿quién la ganó? pues por un lado del grupo de los que ahora están en la playa Olimpo la ganó Rubén Torres como siempre y por el otro lado ganó Gorka los líderes de siempre vamos ahí están todo el rato no les quito mérito y ojalá coño la cámara y ojalá lleguen a la final y ganen y sean muy felices todos honestamente me la suda que el Gorka hizo tres minutos y pico y dijo que podía haber llegado a los cuatro hombre no creo que le han acusado egocéntrico y tal lo he visto antes en Twitter porque como que salieron sus compañeros bastante antes y él dijo no yo aguanto para ver cuánto tiempo puedo aguantar y todos en casa diciendo pues nada si le hace ilusión al chaval a ver cuánto aguanta pues ahí está no lo puede hacer en dos horas cuando llegue a la isla suya así que como todas las semanas los líderes pudieron nominar disciplinariamente no directamente a uno de sus compañeros de cada grupo y entonces Rubén nominó a Aura por supuesto porque no la soporta mientras que Gorka nominó a Marietta porque es la nueva y ya ya tienen esa excusa hasta el final por cierto Nagora el otro día se supone que iba a entrar no iba a entrar en sustitución de Carmen Borrego pero que al final ha dicho lo más lógico que es que yo paso de entrar a un programa un mes después de que empiece porque yo si voy voy a ganar y no me van a dejar ganar en un concurso de supervivencia si entro un mes después van a estar todo el rato ahí con él y tú llegaste más tarde entonces no puedes comer este trozo mientras que el grupo nominó por un lado a Pedro García Aguado y por el otro a Blanca Manchón Manchones por mí que se vaya Aura no me cae bien por mí que se vaya cualquiera la verdad menos Marietta que la mi pobre de momento no está haciendo nada pero yo confío en ella confío que haya una trama en la que esté metida y que le lleve hasta la final eso espero yo decidme en los comentarios quién creéis que va a ser el expulsado de esta semana os leo fervientemente ¿por qué siempre intento decir esa palabra que no me sale? es fervientemente Alexa ¿existe la palabra fervientemente? bueno da igual que me voy dejadme en los comentarios lo que queráis como si me queréis contar vuestra vida que os lo voy a leer y os doy un corazón así de pipa adiós amigos no espera seguidme en las redes sociales que me llamo makena lx os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos goodbye my friends sigue a la banda y con la banda todo va bien parram pam pum chau entrar en una espiral de autodestrucción que acabar fatal